Música Amigos, el día de hoy les voy a enseñar sobre SEO O mejor conocido como el posicionamiento en motores de búsqueda De todas las actividades que hemos venido aprendiendo en nuestros tutoriales Hemos llegado a uno de los más importantes, que es el de SEO Esta actividad de SEO le permite a los motores de búsqueda como Google Entender de qué tema trata tu contenido Recuerda, mientras mejor realices esta tarea de SEO Google valora de mejor manera tu contenido Y le pondrá entre los primeros resultados de búsqueda Logrando así que los usuarios que están buscando información en el Internet día a día Encuentren a tu establecimiento, servicio u oferta de manera inmediata Antes de iniciar, les voy a dar información esencial para entender el SEO Los buscadores como Google constantemente revisan las páginas del Internet Con el objetivo de encontrarse con keywords Los keywords son una palabra o un conjunto de palabras que son claves para el usuario Ya que de esta manera el usuario puede encontrar nuestro artículo Recuerda, mientras más keywords tenga nuestro artículo Google lo ve y sabe que es un contenido de calidad De esta manera Google o el buscador lo posiciona en uno de los primeros lugares de búsqueda También es importante que sepas que la plataforma de gorraimi.com ya hace parte del SEO Cuando colocamos el título, las categorías y el destino ya estamos ingresando keywords Por eso en los anteriores tutoriales te hemos enseñado cuál es la manera correcta de ingresar esta información Pero estas acciones que hace la plataforma no son suficientes para posicionar tu artículo Por esta razón te vamos a enseñar cómo hacer SEO de tu contenido Empecemos Ya en la plataforma de gorraimi.com vamos a ingresar al administrador Y damos clic en publicaciones En este caso vamos a buscar el artículo mirador el cóndor Que será esta vez el artículo de nuestro ejemplo Ya en la ventana de editar artículo y en nuestro caso mirador el cóndor Nos dirigimos a contenido El cual lo vamos a leer buscando el nombre o palabras relevantes de este caso Recuerda que estas palabras o nombres o conjunto de palabras serán nuestros keywords En mi ejemplo que es mirador del cóndor acabo de encontrar sector de bellavista Este será mi keywords Entonces lo voy a seleccionar con el cursor y me dirijo a la opción negritas o también conocido como bold Y así esta palabra ya es un keywords Recuerda, las opciones de negrita o bold, cursiva y subrayado son las que nos permiten que las palabras o grupos de palabras se conviertan en keywords Pero la más recomendada es el bold o negrita En mi artículo de ejemplo marcaré como keywords también a parroquia Juan Montalvo A Cantón Mira Y provincia del Carchi Pues son nombres de lugares comunes y así ayudaré a que mi artículo se posicione entre los primeros Seguiré trabajando con mi artículo de ejemplo mirador del cóndor Ahora seleccionaré y colocaré bold a la palabra cóndor Y el conjunto de palabras que dice artista mireño Daniel Reyes De esta manera permito que un usuario que coloque en el buscador estas palabras se encuentre con mi artículo de la misma manera Continúo con el resto del contenido Buscando palabras claves que sé que un usuario usaría Como mirador de pizquer También selecciono ave voladora más grande del mundo Y símbolo de nuestra nacionalidad ecuatoriana Aunque estos dos últimos keywords parezcan largos son importantes Porque existen usuarios que buscan información específica Y ahí entran nuestros keywords Terminando nuestra revisión podemos guardar y damos clic en ver Ya en nuestro artículo podemos observar los keywords marcados con negritas Y para estar seguros de que hicimos bien nuestro trabajo Voy a abrir una nueva pestaña Y en el buscador coloco mirador del cóndor Y vemos que nuestro artículo es el primer resultado que nos arroja Google Ahora vamos a buscar nuestro artículo con los keywords que colocamos en el contenido En este caso voy a colocar cóndor Juan Montalvo De la misma manera veo que los keywords que colocamos Nos llevan a que el buscador nos arroje entre los primeros lugares del buscador Debemos tomar en cuenta que los keywords tardarán en una a dos semanas en posicionarse en los buscadores Ya que Google continuamente está buscando este tipo de keywords en los artículos Entonces le llevará un tiempo poderlos posicionar y tener de esta manera nuestro artículo en los primeros lugares De esta manera vemos que si seguimos las recomendaciones que les doy Tendremos un contenido perfecto y listo para compartirlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!